Se han analizado varias fórmulas, varias opciones para buscar que el bolero nunca pierda su, digamos, esta clave del amor, estas características que lo hacen tan único, pero que también no pierda su vigencia en las generaciones de jóvenes. Y una de las fórmulas que se han hablado en muchos simposios y en diversas conferencias a donde hemos asistido es la transformación de algunas canciones que tal vez nunca escuchamos la letra porque estaban en balada o estaban en pop y originalmente los compositores las escribieron como una canción lírica con toda la influencia del bolero, pero grupos como Timbiriche, por ejemplo, las hicieron, las modificaron y cambiaron el ritmo y para volverlas comerciales, pues lo último que se queda es la letra y la esencia. Y el bolero es lo que tiene, que potencializa estas letras, estas canciones y nos hace que las escuchemos en automático. Entonces, nos centran al alma a través del oído y por eso yo quiero que cantes joven y quiero que cantes bolero para que descubras almas y sepas decirte quiero. Por eso, el bolero es campo abierto por donde el hombre camina y el bolero más que una forma de canto es un estilo de vida. Y voy a atreverme a hacer una vez más una transformación de una canción, así como alguna vez hice en Cuba con Burbujas de Amor, que era una bachata, pero ahora de una canción de mi amigo Kiko Campos y Fernando Riva que seguramente al principio, tal vez hasta les cuesta trabajo reconocer, pero van a ver que en bolero, si está dicho en bolero, está bien dicho. Por eso, bolero es la voz de Dios confiándonos el secreto. Por eso, si es en bolero lo que se diga, es cierto. Qué difícil tiempo para amar Heredando miedos donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras sobran Donde hablan los demás Me falta edad Y sin embargo, no soy solo la mitad De un sentimiento Soy capaz de mi destino Soy un punto en el camino Lo que fuiste Alguna vez Es mírame Siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión De tiempo Que difícil Tiempo Parar Si me obligas Miento No te quiero lastimar Tengo que callar Tengo que callar Una vez más Solo pensamientos Solo pensamientos No es momento Para hablarme Falta edad Y sin embargo No soy solo la mitad De un sentimiento No soy eco Soy sonido Soy un punto Soy un punto en el camino Lo que fuiste Alguna vez Mírame Siénteme Soy de carne y hueso No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión Mira, soy cuestión De tiempo Mírame Siénteme Soy de carne y hueso No soy un espejo Oye Soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión Doce De un Konstantin Metro Sínteme De электrón De un murmur De un pulmón Gracias por ver el video